En esta secuencia de los Diachacunas, visitamos al distrito de Agua Blanca, a 20 minutos del distrito de San José de Ciza, capital de la provincia del Dorado, especialmente al domicilio de la señora Estrigilda Herrera Mego. Ella es una sanadora tradicional que utiliza elementos naturales para curar diferentes enfermedades. Ya primeramente, buenas tardes, mi nombre es Estrigilda Herrera Mego y soy la señora, vivo acá en Agua Blanca y sé que limpiar con cuy, con alumbre, curar lisiaduras, moveduras de hueso cuando se tuercen los pies, para inflamación, para próstata y más otros, limpia con vela y otros más remedios que sé. Y he aprendido de mi tía y de mi abuelita que me crió hace años atrás, y todo eso. Ya ahorita toca pasar con el alumbre para el susto. Aquí ven yo estar, aquí ven aquí. Parada. Y por acá, por acá. Voy a limpiar con el alumbre para sacar el susto. Para empezar, una limpia se hace primero el alumbre y una cruz, y ya y luego se le pasa a la limpieza. Por la frente, hacia abajo, a los pies. Y ya, de ahí que lo sople tres veces. Y ya, ya está ya. Se limpia, pasamos a quemar en carbón de candela, para que salga, que cosa es el susto. Y luego, al otro día, ya se le bota al río, por detrás. ¿Y qué pasa si lo bota en otro lugar? No, no hace efecto. Así por detrás. Ya luego, este, después que se queme el alumbre al otro día, se le lleva a botar seis amadianas, río, por detrás, para que haga efecto y lo lleve al susto. Si no, no hace efecto. La señora Estrigila Herrera Amigo, nos comenta que no solo limpia niños, también limpia adultos, para sacar las malas vibras, entre otros. Voy a pasar el otro para limpiar con vela, para el susto, para el que está mal, este, nervioso. Para la envidia, para todo día, para toda mala racha que sale. La señora Estrigila Herrera Y ya luego, voy a limpiar la otra vela, pero así paradita, la otra era por abajo, revuelta. Hoy se va a hacer paradita, para levantar el ánimo. Y ya luego, pasa a soplar, para que lleve a encender, pero es la noche. En una mesa y en un plato blanco. Tienes que llevar tu vela, porque ya te limpie. Sí, señora, gracias. Pasaste. Fácil de arriesgo. Luego vamos a pasar remedio, el escalilimpiado. Primero la niña, de ahí al señor. Y ya luego voy a pasar con el remedio, sobre el susto. Tiene toda clase de hierbas de baño, del susto, del mal aire, de todo ese. Todo tiene, completo, más de 100 plantas. ¿Alguna planta conocías? Ruda, eucalito, ajosache, ajosquirnos. Este, se llama el otro, laurel, romero. Y más hierbas que ya no le conocen, no solamente yo le sé. Ya luego y ya estamos, hoy sí al señor. Tranquilo. Sí, para él es otra clase de remedio. Ya luego de pasar el remedio, no tiene que lavar, tiene que dejar todo el día para que le obre y le pase. Ya hoy y luego voy a pasar al señor. No te vas a lavar ahorita. Ya estoy poniendo este remedio para que saque las malas vibras, la envidia, todo eso. Para el aire, de repente está hechizado, este le va a curar. ¿Listo, canilla? Ya. Luego termina, no también se va a lavar hoy día, a la noche se puede lavar para que obre. Y eso es todo. Bueno, invito a las personas si desean que vengan para sobarles, hacerles remedio, limpiarles con coi, limpiarles con vela, con alumbre. Y hierbas para curarles pueden venir si les voy a atender, cualquier hora. Bueno, una vez más para decirles, para que les sobe sus huesos, su pie, su brazo, la barriga, montonaduras cuando baja sus testos. Todo eso, yo vivo aquí en Agua Blanca, en la entrada, el primer rompermuel y acá en la marginal. Esto fue la secuencia de los diachacuñas. Nos vemos en nuestra próxima edición. Gracias.